Con su venia, presidente, compañeras y compañeros legisladores, tenemos frente a nosotros dos graves problemas. Están ocurriendo desastres en todo el país con una acelerada frecuencia e intensidad donde han perdido la vida muchas personas. Este es el primer problema. Y el segundo es que desgraciadamente no hemos podido acostumbrarnos a observarlos con la responsabilidad correspondiente. Nos hemos vuelto espectadores insensibles y absolutamente todo lo hemos convertido en parte de la normalidad de nuestras vidas. Podemos atestiguar que se suscitan explosiones, fugas de gas, derrumbes, inundaciones y entre más siniestros ocurren, más se instala la indolencia. Los invito a que hagamos una cronología de los últimos 25 días sin ir más lejos. El 31 de octubre, una terrible explosión en una toma clandestina de gas terminó con la vida de cuatro personas y destruyó el patrimonio de 50 familias en San Pablo, Xochimiluacuán, Puebla. Seis días después, hay una verdadera tragedia en la caseta de San Marcos con resultados funestos por la falta de restricciones más rigurosas. Cuatro días transcurren y se origina una fuerte explosión en el municipio de Tultepec por manejo inadecuado de pirotecnia ante cientos de vecinos que huyen del lugar. Tres días pasan y en la colonia Pensil de la Ciudad de México explotan varios tanques dejando lesionados a 12 personas. Veinticuatro horas transcurren y se incendia una planta industrial en los límites del municipio de Villagrán, en Guanajuato. No terminamos de reaccionar ante estos hechos cuando por la noche de ayer nuevamente ocurre la explosión de una supuesta bodega clandestina, otra vez con los habitantes huyendo atemorizados. ¿Y dónde ocurrió esto? En el mismo municipio de Tultepec. Todo tiene un común denominador. Hay una enorme deficiencia de los gobiernos estatales y municipales para identificar los potenciales riesgos que atentan contra la vida de nuestros ciudadanos. Junto a esto, tampoco existe una firme política nacional que prevenga estas tragedias causadas por el descuido y la negligencia. Esto lo he venido reiterando la semana pasada y hoy lo advierto puntualmente ante este Pleno. El tamaño de esta realidad apenas se vislumbra en cifras oficiales. En los últimos 20 años, dos mil 50 municipios de México fueron mencionados en las declaratorias de desastres y 1.4 millones de viviendas han sufrido daño a causa de esto. Los municipios más pequeños son los más afectados, representan 8 de cada 10 registrados en las declaratorias de desastre, concentrándose en Oaxaca, en Puebla y Veracruz principalmente. Ante estas emergencias, tenemos que reconocer el esfuerzo que realizan los cuerpos de protección civil en nuestro país. Siempre será loable su sacrificio en momentos de crisis. En ellos hay que invertir. Los expertos señalan que por cada peso invertido en prevención se pueden ahorrar entre 7 y 16 pesos en la recuperación tras el desastre. Lamentablemente, la realidad dista mucho de estos datos que hablan por sí solos. Sólo el 56 por ciento de los ayuntamientos dispone de un Comité Municipal de Protección Civil y únicamente 3 de cada 10 municipios del país cuentan con un atlas de riesgo. La gente no sabe en qué clase de peligro puede estar asentado su patrimonio. Son escasos los protocolos para prevenir accidentes en la inmensa mayoría de los municipios de México. Por eso manifiesto en esta tribuna la urgente necesidad de abordar la problemática. La iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil, que hoy presento, tiene tres aspectos centrales. Primero, determina que todos y cada uno de los 2 mil 471 municipios del país cuenten obligatoriamente con un programa de supervisión y protección civil, gestión de riesgos a través del sistema nacional. Por un segundo término, obliga a que estos programas deban presentarse en la administración municipal y finalmente orienta los esfuerzos para que los municipios más pequeños, aquellos de hasta 50 mil habitantes, tengan programas de prevención que sean básicos, funcionales y elaborados a partir de la gestión integral de riesgos. Y concluyo, pido que esta iniciativa de reforma sea atendida por la legislatura con carácter de urgente, porque estos son temas de verdadera seguridad nacional si lo queremos interpretar así, no pueden ocurrir más hechos que lamentar, este poder legislativo debe hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar las leyes que protegen la integridad y vida de las y los mexicanos. Es cuanto.